Y otro que se colgó oro en estos Juegos Nacionales fue el judoca santandereano Leider Farid Navarro. El judo de Santander volvió a estar en el primer lugar del podio con el deportista Leider Navarro, quien salió campeón en la categoría de hasta 73 kilogramos de peso corporal. Creo que el trabajo que hemos venido haciendo junto a la profesora Giovanna y mi equipo del club de judo musta nos ha sido muy grato para nosotros. Solamente tengo gracias para dar a mi familia, a Linda Santander, que han estado pendientes de todos nosotros y pues no, el que trabaja cosecha sus triunfos solos. Navarro, quien es integrante de la selección Colombia y ha sido campeón suramericano y panamericano, venció en la final a Luis Carlos Galindo, representante del Valle del Cauca. Este año pues ratifique que es mi categoría, que es mi puesto y que ahí estamos siempre dando la talla. Muy importante ya que tuve una pelea antes de subirse al tatami, una pelea administrativa para poder llegar hasta acá. A pesar de las adversidades, los problemas, hemos podido sacar adelante este resultado, este proceso. Leider Farid Navarro, un santandereano que volvió a reclamar el primer lugar del podio a nivel nacional.